El presidente italiano Sergio Mattarella lanzó un ultimátum a las fuerzas políticas para que lleguen a un acuerdo en los próximos días o tomara una decisión personal ante la urgencia de formar un gobierno. Del andar de las consultas de estos días emerge con evidencia que las conversaciones entre los partidos políticos para dar una mayoría en el Parlamento que apoya a un gobierno no han progresado. Así de contundente se mostró Mattarella 40 días después de las elecciones y cuando ya se han celebrado dos rondas de consultas con el jefe del Estado sin que ninguna de las fuerzas políticas haya cedido en ninguna de sus reivindicaciones. La coalición de derechas formada por la Liga Norte, Forza Italia y Hermanos de Italia reivindica su derecho a gobernar aunque para ello necesita apoyos. Sin embargo, la segunda fuerza política más votada, el Movimiento Cinco Estrellas, rechaza sentarse a negociar un gobierno en el que se encuentre Forza Italia y Silvio Berlusconi, un veto que se ha convertido en el escollo para que se pueda llegar a un acuerdo. Ante este estancamiento tocará decidir a Mattarella, quien tiene varias opciones sobre la mesa. La más probable sería que el jefe de Estado se decante por elegir una figura política como la presidenta del Senado, María Elisabetta Alberti Caselati, para comenzar una exploración sobre cómo crear consensos entre las dos fuerzas políticas.